Lleva tu atención de nuevo a tu corazón, por todo el resto de la creación. Por el sol, los planetas, la vía láctea, toda la galaxia y velas estrellas. Permítete sentir plenamente, sentirte uno. Sentirte uno con el todo. Sentirte uno con el coro. Y permite que lo que sea que tenga que suceder, suceda. Con dirección al cerro de Linda Chara. Solo permite. Así me siento más vivo, deja que el papel relaje. Déjame rimar tranquilo, flujo continuo, burbujas enjauladas por lo ambiguo. Escritos por miradas que no han visto lo distinto de un papiro extinto. Y un poema pobre, pobre que prospera. No hay que esperar ese porqué. Porque lo que llena el corazón no solo es sangre. Es pasión de alguien que respira versos en el bosque del olvido. Olvida el viven. Que pa' ahí vienes hay quien.